Recuerdo ese beso de tu boca En el auto cuando seamos cosas locas Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Recuerdo el episodio en la sala En la playa no nos importaba nada Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Yo sé que vos también, yo sé que vos también Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te paso a buscar La muña señal Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea de vos y esperar Te quiero matar Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Recuerdo ese beso de tu boca En el auto cuando seamos cosas locas Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Recuerdo el episodio en la sala En la playa no nos importaba nada Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Yo sé que vos también, yo sé que vos también Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te paso a buscar La muña señal Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te voy a esperar Te quiero matar Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Regálame una noche más Una más Y no jodemos más Regálame una noche más Una más Y no jodemos más Amor